Era muy importante el que la campaña que se llevó a cabo como oposición, que lo somos, fuera por tierra, intensa y sobre todo atendiendo en buena parte muchas de las demandas que la población tiene a flor de piel y que existen. Y que por cierto las votaciones del pasado domingo, 2 de junio, no las dejan por fuera, no las hacen invisibles, sino por el contrario, salen a flote de manera mayor y que esperan que exista una corriente distinta al oficialismo que las represente. Porque no coinciden con ellos, pero tampoco se sienten representados. Inevitable e inocultable es decir que habrá una fuerza mayoritaria, que es la de Morena, pero la primera batalla que tendremos que dar es que se reconozca que no debe de tener una sobrerepresentación en el Senado. Y esto es lo que hoy se está discutiendo. Nosotros que exigimos que se cumpla con la Constitución y esta fuerza del oficialismo que le interesa mucho hacer un fraude a la ley, un fraude a la Constitución, una interpretación que le dé un mayor valor que el que tiene este partido oficial en el Congreso. La confianza está depositada en las instituciones, estas que no les gusta al gobierno de Morena, instituciones que nos deben de dar la garantía de que se cumpla con la legalidad. Y esta está perfectamente establecida en la Constitución y en la ley. No hay una sobrerepresentación mayor al 8% en la Cámara. La fuerza que quedó por parte de la oposición, en ocasiones, hay que admitirlo, deberá ser de carácter testimonial, porque cualquier modificación legal bastan por ellos y sus aliados y socios como para sacarla adelante, así sea en contra del país o en contra de muchos de los intereses de México. Y por ello tendremos que esmerarnos en argumentar de mejor manera las conveniencias o las inconveniencias de esas leyes. Como también hay que decirlo y muy claro, hay puntos en los que necesariamente habremos de estar de acuerdo. Si le convienen al país y si le convienen a Sonora, habrá de votarlos, habremos de votarlos a favor. Yo soy un hombre al que le gustan los acuerdos, sobre todo aquellos que benefician a México. No estoy negado a la discusión de cada uno de los problemas y a la búsqueda de soluciones conjuntas. Lo que no me gusta es la imposición de soluciones. Y esta creo que siempre nos lleva a contradicciones que tarde o temprano terminan mal. De lo que he observado y lo que conozco de su persona como se ha comportado, sobre todo ahora que tuvo el resultado electoral que es contundente a su favor, es que ha actuado con moderación y con mucha conciencia de la responsabilidad que tiene encima. Y lo podemos descubrir en una de las primeras acciones que se tuvieron, cuando por algunas imprudencias los mercados cayeron y el peso se devaluó. Su intervención pudo poner un alto en ese deterioro hasta que llegaron otras imprudentes declaraciones que volvieron a sacudir el mercado y también le devaluó el peso. Y es que, a diferencia del presidente actual, creo que la señora Sheinbaum reconoce que lo único que no hay que pelear es con la realidad. Es que la realidad es muy difícil de ignorar y quien riñe en contra de ella siempre termina en una gran decepción. Y si es un gobernante que impacta a la vida del país, esta decepción puede ser la ruina del mismo. Bueno, ya estamos viendo que existen dos presidentes. El presidente constitucional que se va en octubre y que solamente le quedaría un mes, el mes de septiembre, como para llevar a cabo cualquier acción caprichosa. Y una presidenta que toma posesión en octubre y por seis años que sufriría las consecuencias de una imposición. He escuchado y visto que la señora Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es decir que debemos de abrir un espacio para la reflexión y que esta reflexión en términos parlamentarios es que abre unas observaciones que deberán de llevar más de un mes porque son reformas profundas y que todavía no tenemos evaluado cuál podría ser el verdadero impacto que se tendría con ellas. Me estoy refiriendo a la reforma del Poder Judicial, a la reforma que busca desaparecer los órganos autónomos, peligroso porque concentra mucho el poder en el Ejecutivo y la reforma que busca empoderar todavía más al Ejército de manera constitucional, haciéndolo no nada más el responsable de las Fuerzas Armadas, sino también de la seguridad pública. Como el que van a tener la mayoría de quienes integramos la oposición en el Senado. muchas ideas que intenten combinarse con las acciones del partido del gobierno y muchas acciones que busquen convencer a las otras fracciones parlamentarias de por dónde pudiese avanzar el país. Entendiendo que la responsabilidad queda en manos de aquellos que ganaron la elección, pero que el país no está endosado en propiedad a persona alguna, sino que sigue siendo sumamente plural y que las necesidades del país no pueden ocultarse. Difícilmente el gobierno tendrá soluciones para muchos de los problemas que se viven hoy en día. y la oposición las tiene bien identificadas, por lo menos yo en este recorrido de punta a punta en el estado de Sonora, de norte a sur, de este a oeste, de la sierra a la costa y de la costa hacia la frontera, en más de cuatro ocasiones en que le dimos ese recorrido, nos dimos cuenta de las carencias que se tienen. vamos, es inocultable que tienen que atender el campo sonorense, que está en completo abandono, es verdaderamente inocultable el que se tiene que atender el tema del sector salud, en donde no hay hospitales ni servicios médicos suficientes ni medicinas para los sonorenses, es inocultable el tema de la seguridad pública y sobre todo la preocupación de que en estas últimas elecciones los municipios más violentos en donde hay mayor número de asesinatos haya sido contundente el triunfo de Morena. Es un tema que merece una mayor profundidad en el análisis. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos lugares? Primero, el campo. El campo donde incluimos obviamente los sectores primarios que no tienen apoyo alguno y que están tendiendo a desaparecer, a disminuir su importancia. El número dos para ello es el tema de la salud. La salud de los sonorenses está descuidada. Díganle lo que digan, estamos en manos de la salud privada y no todos tienen para poderse atender en ese sector. De tal suerte que necesitamos darle un mayor impulso a las acciones del gobierno para garantizar la vida y la salud de los sonorenses. Y el tercer punto, como lo diseñé hace un momento, un nuevo diseño para la seguridad pública. Lo que tenemos no está funcionando. Es responsabilidad del gobierno el llevarlo a cabo de carácter institucional. Él estoy seguro que tiene un partido político que es el hegemónico que atenderá en buena parte sus solicitudes, pero nosotros seremos una oposición que estaremos apoyando todo lo que sea útil, lo que sirva a Sonora y denunciando todo aquello que le haga daño. El Congreso es uno de ellos aunque no estemos en condiciones de poderle regatear la mayoría que legítimamente ganó. Es lamentable que todavía se esté hablando de que pudo haber una elección fraudulenta. Yo creo que la elección que vivimos no fue equitativa y que ahí aparecieron buena parte de los instrumentos del poder y el dinero del poder y de sus aliados. Pero los resultados tenemos que admitirlos. Es una realidad y además lo he dicho y lo repito se llegaron a las elecciones se acaban las discusiones y todos nos tenemos que poner a trabajar porque México necesita de mucha ayuda. El contrapeso importante tendrá que ser también cuidar a la corte cuidar al poder judicial y su autonomía y el otro que es inevitable de contrapeso y evidente va a ser el comportamiento de los mercados que reaccionan fácilmente ante cualquier arbitrariedad y sobre todo cuando lastiman el Estado de derecho. este día conocemos ya una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que llevó a cabo un consejo político para citar dentro de un mes a una asamblea general en la cual se defina el rumbo del partido después de la realidad que se vivió el 2 de junio. Yo espero que en esta ruta de la construcción de la asamblea existan discusiones importantes que con su autocrítica nos lleven a coincidir en que lo que tenemos no es lo que queremos y que lo que queremos es llegar a construir un partido que sea completamente distinto a lo que ahora no nos dio el éxito electoral los partidos están obligados a revisarse y el PRI no la excepción ahí estaremos en la discusión yo lo que vi es que en el estado de Sonora hay tres años de por medio en los cuales hubo un ejercicio desde el poder intentando diluirlos casi desaparecerlos primero le tomaron a sus diputados locales y de una u otra manera los convencieron a que abandonaran sus posiciones de representación de los partidos políticos y posteriormente algunos políticos a los que les hicieron la invitación para que se fueran a participar con el partido momentáneamente en el poder y siempre en en el ambiente existen espíritus de de chambismo y no consideración de la militancia de un partido político que debe entenderse en el triunfo pero también en las derrotas para eso son partidos políticos para entender que no todos los días se ganan ni todos los días se pierde sino que siempre hay que estar en una lucha por una concepción de lo que uno cree la toma de los partidos por parte del poder oficial sucedió hoy podremos ver que por lo pronto aun cuando sin la fuerza suficiente podemos asegurar de que estos existen y que si con lo llevamos a cabo el trabajo con una consistencia de los próximos años habremos de presentarnos en el 2027 en mejor posibilidad de éxito pero los partidos políticos de oposición en Sonora ameritan una reflexión sus militantes están esperando el que así lo hagan claro que sí hoy es más vigente que nunca la posibilidad de poder hacerle frente a cualquier tentación del poder absoluto por cambiar caprichosamente la constitución creo que este llamado tiene mucho que ver con lo que nos dijeron los honorenses en campaña y sobre todo los grupos de interés que hablaban cotidianamente de un estado de derecho en el cual se pudiera confiar esto es algo fundamental para la vida política económica y social de México reglas claras del juego que le garanticen los hacedores de las mismas y esta es la combinación entre el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial si logramos que esto prevalezca estoy seguro que nos apartaremos de las políticas caprichosas y unilaterales del poderoso en turno que espero de de el gobierno que tomará posesión en octubre y durará seis años que este tenga un comportamiento más democrático que tenga en consideración que lo eligieron presidente pero no dueño del país o presidenta perdón pero no dueña del país que los grupos que se forman al lado y que no son los de su partido tienen también derecho a representar a esas minorías que pueden ser muy importantes para la construcción del México del futuro confío en que exista más sensibilidad para el tratamiento de los problemas que se tienen en México y no simplemente un voluntarismo que nos ha llevado a recorrer el tiempo sin resultados sí el compromiso con todos aquellos que me dieron su confianza es estar muy en contacto con ellos de manera personal y virtual hacerlo de la mejor manera para que tengamos acceso uno al otro para saber qué es lo que piensan qué es lo que proponen cuáles son sus deseos y cómo los podemos atender de distintas maneras vamos un un senador Beltrones muy cerca de los sonorenses para resolver sus problemas la confianza que deben de tener los sonorenses de que hubo una campaña política que vivimos en cada uno de los espacios en Sonora que conocemos de viva voz cuáles son las demandas más urgentes de los sonorenses que denunciamos lo que habría que hacerse para que se compusiera y que vamos a estar más que atentos a proponer soluciones viables a los problemas ingentes que tiene México que sepan que en el Senado en Mario y Fabio Beltrones van a tener un aliado constante como ha sido así su historia durante muchos años que sepan en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.